Amor Amor no quisiera herirte pues tu bien sabes cuanto te quiero Necesitamos darle tiempo a tiempo porque no quiero que empecemos mal Lo bien que lo primordial de nuestra unión es el amor Y por ello hay que hacerlo bien para tener un bonito amor Por eso ahora no puede ser enfrentar la vida es madurez Y nos falta poco para contemplar las maravillas de la vida Por eso ahora no puede ser enfrentar la vida es madurez Y nos falta poco para contemplar las maravillas de la vida Amor no quisiera herirte pues tu bien sabes cuanto te quiero Necesitamos darle tiempo a tiempo porque no quiero que empecemos mal Lo bien que lo primordial de nuestra unión es el amor Y por ello hay que hacerlo bien para tener un bonito amor Por eso ahora no puede ser enfrentar la vida es madurez Y nos falta poco para contemplar las maravillas de la vida Por eso ahora no puede ser enfrentar la vida es madurez Y nos falta poco para contemplar las maravillas de la vida Y nos falta mucho para encontrar las maravillas de la vida